Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Después de que Varane lleva a Dylan a casa, dice que de ahora en adelante la hará vivir un infierno en esta casa. Cuando Dylan quiere ir, Varane dice que no puedes ir a ningún lado. Cuando Dylan dice, no puedes retenerme aquí por la fuerza, no soy feliz aquí, déjame ir, Varane la agarra de los brazos y le dice que definitivamente no la volverá a dejar. Él está muy enojado y le dice a Dylan que mire lo que nos hizo y tira sus pertenencias al suelo. Mientras tanto, Dylan nota que la mano de Varane está cortada y sangrando y quiere cuidarla, pero Varane no lo permite y dice que si quieres curarme, debes curar mi corazón, no mi mano. ¿Ghul está muy molesta por la fecha de la boda de Fratidirya y no puede sacársela de la cabeza? Dylan recuerda que Varane dijo, clavaste la daga profundamente en mi corazón, puedes curarla, y llora. Ojalá pudiera decir que estoy haciendo estas cosas para protegerte, pero a pesar de todo, no le contaré nada a Varane. Dylan viene con una bolita de algodón y cuando quiere vendar la mano de Varane, Varane dice que lo dejes en paz. No necesito tu misericordia. Cuando Varane pregunta por qué muestras misericordia, Dylan descarta el problema diciendo que cualquiera haría lo mismo, Varane se enoja y sale de la habitación. La señora Azade, el señor Kudret y Cian vienen desde afuera, Gul abre la puerta y toma lo que tienen. Mientras la señora Azade habla con Cian en la puerta, llega Varane. Cuando la señora Azade quiere regalar las compras que le hizo a Dylan, Varane dice que no irán y no compra los regalos. La señora Sabia busca un nuevo plan para Dylan. Dylan está muy triste, llora y sigue diciendo que tiene que ir por Varane. Mientras tanto, llega un mensaje de voz de la señora Sabia, diciendo que sabe que Varane se llevó a Dylan. Gul llega a Dylan y se sorprende mucho al ver el estado de la habitación. Cuando le pregunta qué pasó, dice yo lo hice y cuando le pregunta si está bien, se abraza a su cuello y llora. Gul intenta levantar la moral de Dylan diciendo, has pasado por muchas cosas difíciles, estamos contigo. Más tarde, Dylan advierte a Gul que no le cuente a nadie lo que vio, y Gul la tranquiliza diciéndole, relájate, no lo diré. Varane recuerda las palabras de Dylan, no te quiero, usé tu misericordia, y se enoja y se pregunta cómo podría creerte. Mientras limpia y ordena la habitación, Dylan explica que el marco con las fotos de la boda no está roto, pero que ya nada puede volver a ser igual que antes. Gulise se llena de esperanza cuando dice que si el señor Varane realmente ama como él te ama a ti, todo estará bien, pero recuerda las palabras de Sabia, no le digas nada a tu marido, de lo contrario morirá. Varane no puede superar su enfado y sus gritos en el jardín llegan hasta la casa. Mientras Varane llora, su padre Kudret se le acerca y quiere saber qué esconde. Varane no quiere responder. El señor Kudret me cuenta cuántas veces presenció las lágrimas de Dylan en esta mansión. Reunió a nuestra familia nuevamente y nos abrazó a todos con fuerza a pesar de haber sido torturados tanto. Me ayudó a caminar, así que nos consuela siendo un poco paciente y diciendo que no deberíamos estar cerca de él. Después de decir créeme, cualquiera que sea tu problema lo superarás con tu amor, apoya su cabeza en el hombro de su padre. Zebrille cree que Dylan está de buen humor durante las vacaciones. Cuando esta Zedet común y corriente pregunta, ¿estás celosa de esa cuñada?, Zebrille responde, no, pero no estaría mal si pasamos unas vacaciones con nosotros. Cuando su padre dice, hay un conocido de nuestro, ve y pasa unas vacaciones con él en el lugar de vacaciones, Zebrille y Yamur están muy contentos. Mientras tanto, la señora Ilkey llama desde la residencia y les da la noticia de que pueden convertirse en una familia de acogida y todos están muy felices. Después de ordenar la habitación, Gull va a preparar un té relajante para Dylan. Dylan recuerda el primer baile que tuvo con Varane en su boda y se pierde. Dylan ajusta la silla para acostarse, pero Varane sigue muy enojado y no quiere ni mirar la cara de Dylan. Cuando Dylan intentó persistentemente vendar la mano de Varane, Varane se enojó y le preguntó, ¿qué estás tratando de hacer? Ella casi dijo que lo amaba mucho, pero cambió sus palabras, dijo, tu familia te ama mucho, Don no te hagas ilusiones con ellos y sale de la habitación. Cuando regresa a la habitación, Varane está dormido, Dylan se sienta frente a él, lo observa, mira la herida en su mano, se sienta a su lado, acaricia su cabello, su rostro, inhala su aroma y lo besa. Mientras Varane sigue durmiendo, Dylan se venda la mano y piensa, ojalá pudiera envolver las heridas de tu corazón. Él dice, estoy tan indefenso, no puedo decirte la verdad, lo siento mucho. Te besa la mano y se sienta al otro lado de la calle. Es de mañana, Varane se da cuenta de que tiene la mano envuelta y la tira, luego cierra la puerta y se va. Dylan se despierta sobresaltado cuando la puerta se cierra de golpe. La señora Sabia le cuenta a Javin sobre el dolor que experimentó por su hijo y le dice que ningún dolor la romperá más. Cuando Seyit dice que Zebrille es una muy buena madre para Yamur, Anife se ofende y dice que yo no fui buena para Dylan. Mientras Varane camina enojado por la casa, se ve en el espejo y va a su habitación para afeitarse con su peluquero y tratar de recuperarse. Luego, cuando su hombre Kerem llega a su habitación y le dice que hay otra mujer involucrada en el incidente, se enoja y le pide que traiga a esa mujer inmediatamente. Cian se acerca a Dylan y le pregunta cómo está, y cuando Dylan más tarde descubre que Cian aprobó el examen de medicina en el examen universitario, Dylan está muy feliz y lo felicita. Mientras Dylan y Cian conversan, Varane viene y despide a Cian. Dylan se molesta por esto y Varane dice que la está protegiendo de ti y le pide que se prepare. Cuando Dylan quiere saber a dónde van, se enoja y dice prepárate, nos vamos. Frat se encuentra con su tío Kudret Bey y le dice que escuchó que el Idir ya tienen una fecha de boda, pero le pregunta a su corazón si es la persona adecuada o no y le pide que decida en consecuencia. Mientras tanto, llega Hassan, el hermano del señor Kudret, y le dice que piense en sus propios hijos hasta que piense en Frat. El señor Kudret se enoja y dice que está hablando con mi sobrino. Hassan estaba muy preocupado por la cercanía del señor Kudret y Frat. Cuando le preguntamos dónde fuimos juntos recientemente, explica que tiene una amiga llamada Sabian. El hombre de Varane, Kerem Sabia, se acercó a la señora Sabia, le dijo que Varane quería hablar y la llamó. Gul le muestra a Frat los modelos de trajes de novio del catálogo que le envió Idir ya y se va. La madre de Yamur, la señora Meltem, llama a Cebrille para decirle que vino a Turquía de vacaciones durante una semana y quería ver a Yamur. Varane lleva a Dylan a un lugar junto a la playa y allí se encuentra con Sabian. Cuando la señora Sabia dice que estaba preocupada por Dylan tan pronto como lo vio, Varane la rechaza. Cuando la señora Sabia le pregunta qué quiere, Varane la amenaza con mantenerse alejada de Dylan. Cuando la señora Sabia se va, dice que está emocionalmente agotada por Varane y que después de un tiempo sabré qué hacer. Cuando Varane dice que se mantendrá alejado de la señora Sabia, Dylan le dice a Varane, quiero mantenerme alejado de usted, no de la señora Sabia. Cuando Dylan dice déjame ir, Varane dice que no puede ir a ningún lado sin hacerle pagar por lo que hizo. Dylan dice que está bien, querrás que me vaya, pagaré todo lo que haya hecho. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.